Y bueno, eso se los quería mostrar como una introducción a lo que vamos a hacer ahorita, que es conectar sensores a la comunicadora. Ahora, lo que les voy a mostrar es que con materiales muy económicos, uno puede, digamos, experimentar con conceptos de la física. Justo antes de venir aquí, va a ser por la avenida continental electrónica, avenida floreal número 145. Compramos componentes electrónicos para hacer estas demostraciones. Por ejemplo, voy a poner esto aquí para que lo vean. Ven este conector, dice plus, en ese más plan, este es uno que es mono, hay mono y estéreo, ¿no? Este de acá tiene dos secciones, la de la punta, digamos, y luego la de la base. Es decir, dos polos, dos contactos. Cuando uno conecta este plug en un agujero, como este de aquí, al lado de la computadora, tenemos la entrada de micrófono, que es la entrada rosada, y tenemos la salida de audíconos, que es la entrada verde. Cuando uno conecta este plug, el metal es de contacto, ¿no? Y tienes dos metales distintos. Uno de estos cuesta 40 céntimos. Otro material que vamos a usar ahorita, esto es un sensor de luz, se llama LPR, o fotorresistor. Esto está de un 50. Y lo que hace, tiene aquí un elemento sensible a la luz, y según le caiga más o menos luz, y en sus patas, porque tiene dos patitas, entre sus patas va a haber más o menos resistencia. La resistencia eléctrica es una propiedad del material que se opone al paso de electrones. Lo que vamos a hacer es conectar esta resistencia eléctrica, que es variable según la intensidad de luz que perciba, la vamos a conectar a la entrada del micrófono de la computadora. Y esto lo vamos a usar para programar. Vamos a poder leer, por ejemplo, la intensidad de la luz desde la computadora. ¿Alguien sabe soltar? Para que me dé una mano aquí. ¿Alguien más? De repente tengo dos voluntarios para soltar. ¿Cómo te llamas? Vía nueva. Vía nueva. Aquí tenemos muy pocas cosas, en realidad, ¿verdad? Un caotín que se enchufa a 220. Y básicamente es como una plancha, se calienta, así una vez que se calienta, ¿no? Tiene una puntita, de la que la acción está en la cámara, esa puntita, al entrar en contacto con el despaño, la puntita está casi fea, y toda la instancia se derrite, y al derretirse, se pega en mitad. Lo que vamos a hacer es soltar con el cosito, con el poquito de flu, a un cable, y al otro extremo de la cámara vamos a poner el fotocasistor, esta resistencia que varía con la luz, ¿no? Bueno, ya está acelado este cable, bueno, es un cable de tipo de palpante, bueno, es robo con negro, es de calibre 24, creo, o 22, picadito, y es muy común, se cuesta, perdería, y a todos lados. El comienzo de Villanueva, que ya está calentado, de cautín, y lo que vamos a hacer, Entonces entonces es soldar primero hacia el colector, el plug que está en la mano El plug tiene la parte de abajo, los colos que viene ahí Dos contactos, uno largo y uno cortito Tiene dos juntos y nos le vamos a soldar Entonces Villanueva está sujetando primero el cable mecánicamente Se puede entortolar alrededor de los agujeros que tiene el conector Y para dejarlo vivo le aplica un poco de estaño Ahora, hay unas herramientas que son muy prácticas para hacer eso Pero lamentablemente las tenemos aquí, que son como unos cocodrilos, como unas pinzas Que sujetan las partes para soldar Ahí está, soldando No me fascinamos Llegamos aquí 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 Muy muy bien Llegamos aquí Llegamos aquí Muy bien Bien, ahí está Llegamos aquí Muy bien Este es el otro lado, ¿no? Algo hace perdón de la cámara para que se vea Esta el colector Y el cable ¿No? Cada lado del cable Soldado Alguna de las partes que tenía abajo � El sensor de luz, este que está aquí en mi mano, cada patada uno de los cables. ¿Y lo que te quemas, ah? Bien, ahí ven, se juntan los dos cables, se calientan los cables y se aplica el estalgo, ¿no? Entonces el estalgo se derrite, se adhiere al metal y junta a dos partes. Ahí está, se aplica el estalgo. Ya, fantástico. Este que ven aquí es un sensor de luz. Ya está listo. Coge el computador y esto es dos horas, ¿no? Mientras que nuestro computador va dando otro sensor, yo le voy a mostrar como conecto esto a la computadora y lo uso para programar, entortuarte, que es esta aplicación que hemos estado viendo que uno puede imaginarlo profunda. Les podemos mostrar, bueno, la luz delante, la luz que me hace el son, lo podemos mostrar en pantalla, como un número. Lo que tenemos es una serie de bloques para leer sensores. Este bloque de la luz que dice resistencia, es justamente el bloque que lee la entrada de micrófono de la computadora. Aquí. Y estamos dando ahorita el valor 8092, pero no conectado todavía al sensor. Para no conectar el sensor, voy a borrar en el borrador, y voy a presionar... Funciona, funciona. Presiono el borrador, voy a hacer los números que están en la pantalla, y al presionar mostrar... Me voy a mostrar un número que indica cuánta luz está reciendo el sensor. Ahora, para no estar borrando la pantalla todo el tiempo, y presionando manualmente, lo que voy a hacer es... Repetir, el procedimiento de mostrar, lo que es el procedimiento de este bloque, se repista, cosa que se muestra constantemente. Y para que alguno de los procesos se ponga, y se vea bien, lo que hace que cada vez que se repista la lectura, se borra la pantalla. Es un procedimiento de hacer. Logramos la pantalla, mostramos, la luz de resistencia, que es decir, son... Aquí, lo volvimos con la pantalla, lo que está bien aquí... Por lo menos hemos cortado aquí... Por lo menos hemos cortado aquí... ...el programa que nada más, ¿no? Dice, permitir por siempre, lo siguiente, limpiar y limpiar nosotros, y mostrar que va a usar la experiencia. Ese es el programa. Entonces, lo inicio... Y aquí este número va cambiando. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa si nos sacamos la luz. Estamos en el sombra, ahorita... ...el primeros... ...ocho mil, ¿qué más lo desean? Ocho mil, ciento quince. Con un celular, con un encendero, podemos acercar la luz al sensor... ...para verificar que está funcionando bien. ¿Qué más lo que pasa con luz? Con un balón que está ahí en el otro lado. Le voy a poner el otro lado. Mientras que nos preparan el sensor, les voy a mostrar cómo en esa idea de una con las manos, explica todos sus procedimientos... Ah bien, aquí está la página web. Dice, actividades. Tantubarte, no son tantubarte con sensores. Y aquí está todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, mediciones de temperatura. Si me hemos hecho un minuto de temperatura, si no, usted dice que hay un minuto de temperatura que está en el listo, y no está en un sol 30, ¿no? Y ve, ¿qué valor de esta computadora corresponde a qué valor de temperatura? Es muy fácilmente el concepto de calculación, ¿no? Porque puede ser un manual de sentido, que puede ser 8 ovos, pero eso significa que no tienes cualidad de sol. Pero es la primera vez que se compara. Uno mide la resistencia, 8 ovos, por ejemplo, y lo compara con... Ah, 23 grados. Ah, ya, hace más cámaras, ¿no? Ahí está. Y así, por ejemplo, el programa que estoy viendo acá, sirve para registrar la temperatura durante 24 horas, ¿no? Ahí está hecho un exo, y más ocupado de estas, en Portugal, ¿no? Uno deja la computadora sin guía, y puede dejarse una curva, ¿no? Entonces, lo podríamos entender, eh... en realidad una generación, eh... generisimos, a partir de estos experimentos, ¿no? O este ejemplo que está aquí, que se usa para medir la facilidad del agua, ¿no? Bueno, se puede medir incluso la generación de un río. Se consume efecto, básicamente, en dos cables, ¿no? Se traduce en una muestra de agua, y se ve que tan combustible, sencillo, combustible elécticamente, hay una relación directa con la cantidad de sal que hay necesitas en agua, ¿no? Si no se puede medir para que, ¿cuánto cloro hay entre aquí? ¿Cuánto... químico contaminante hay entre aquí? ¿No? O como les decía, ¿no? Una palabra antirrojos. Este código de aquí, ¿no? Empieza y remite por siempre el siguiente bloque. Bueno, si es que la resistencia es mayor a 3.000, entonces, se ejecuta un bloque, no digo malo, y que lo que hace es emitir un análisis mensuales, un montón. Así es. ¿Qué hay pequeñas? Este de aquí, es un polenciómetro. Es una perilla. Es como la perilla que tiene que otro mal de patrullo, ¿no? No son 50 centímetros. El cambio que iba a ser, es decir, un timón para la matura, ¿no? Para que el costo vaya doblando. Entonces, esto que tengo que ir a la pantalla, no es la actividad con tu arte, es una boca que se va a vivir, ¿no? Y nada, a ella había todo, porque quería verificar que antes lo que estaba haciendo bien el sensor. Entonces, ahora la paro. Ahora, en vez de ponerle un anónimo, le pongo la ventura de la resistencia. A ver. Está avanzando. Y yo, con la perilla, hacer que doble. En la casa. y la curva va cambiando, ¿no? Pero como les digo, es muy bien, el otro lado. Lo que voy a hacer, es escalar la señal del sensor. Voy a dividirla, por un número grande, para que sea menos sencillo, ¿no? Entonces, aquí donde dice resistencia, puede estar un bloque, que permite dividirla. Y está aquí, en el conjunto del bloque de matemáticas. Esto es lo que para dividir. Entonces, voy a tomar la onda resistencia, y la voy a dividir entre este número, que es 180. Vamos a ver qué pasa con eso. Y voy a borrarlo todo, para empezar de nuevo. Ok. Ahí va la tortura para abajo. Voy a hacer que doble. Ajá. Para arriba. Ajá. Ahora sí es controlado. Es un poco sensible todavía, se puede hacer más... Ay, no, pero está bien. Que no funciona, no es cierto, no es truco. Sí. Un aplauso, un aplauso. Ok. Entonces, lo que hemos visto es, este sensor, ¿me está filmando ahí? Que se llama potenció, es un sensor de ángulo, ¿no? De posición. Uno gira la energía, y la computadora puede ver el ángulo hacia el vista orientado. Uno lo puede girar, ¿no? Y lo puede usar para grabar muchas cosas, ¿no? El movimiento de la música, el movimiento de la pantalla, el tiempo, el ciclo de tomar fotos, más rápido, más tiempo, o lo que uno quiera, en verdad, ¿no? Eh... Ya lo pensé que tengo que hablar, ¿no? Bueno, entonces, como... como les estaba diciendo, el motorcito, el motorcito, el motorcito, cuesta 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. El plug, cuesta 40 centavos, y el cable, 20. En total, 2 sobre 10. ¿Ya? Eh... El siguiente es el que vamos a usar, en lo que vamos a hacer como pulsador. Es un motorcito. Es un motorcito que, bueno, está conectado con un plug, aquí, ¿no? Y con un cable lleno. Es un motorcito, Es un motorcito. Es un motorcito. Y ahora, es una historia resistencia, porque desde que me he colectivo, con una entrada de sensores resistivos, ¿no? Y lo que voy a estar, voy a comparar, voy a comparar la resistencia, es mayor, porque no, con cierto valor, de un gran, el botón, cuando está, sin presionar, equivale a un contacto abierto, es muy grande, y la resistencia es un contacto abierto, es muy grande, porque en la corriente, hay que bajar el aire, para regresar. Es una resistencia mínima. Entonces, cuando uno presiona, el botón, la resistencia es muy alta. Cuando uno la presiona, la resistencia se vuelve casi cero. Entonces, si es que la resistencia, es que no lo que me explica, es que la resistencia no está presionada, entonces, las dudas van a ser puntadas. Y vamos a ver si funciona. No, no lo vemos para que la resistencia. Vamos a ver. A ver, presiono. Está lojando bien. Ah, que presiono algo así, así lo dejo. Ok. Ahora sí, uno, dos, tres, y presiono. Si no presionan, no avanzan Y cuando presionan, avanzan Presionan y avanzan Ahora, esto es algo muy, muy simple, ¿no? Se puede tomar fotos, se puede hacer cálculos Ok, bueno, entonces hemos probado que no hay que usar el pulsador, ¿no? Llevan dos sesiones comprobadas El potenciómetro que lo hemos usado como timón Y el pulsador que lo hemos usado como activador de la base de la fortuna ¿Cuáles más tenemos aquí? El de luz ¿Se ve? Ahora, por ejemplo, el sensor de luz Lo vamos a mostrar más simple, que es simplemente Mostrar el valor que lee el sensor de luz Lo vamos a mostrar en pantalla Y vamos a verificarlo con una lucecita Y vamos a ver cuánto más rato iluminamos Y cuánto más rato iluminamos Y cuánto más rato iluminamos Todos estos sensores son dos tipos resistibles Y este valor que les vamos a mostrar en pantalla Y ahora Iniciamos Y estamos viendo la luz ¿Ajá? ¿Ven? A ver si quisimos acá ¿Sí? Cuando ilumino Tenemos un valor de 800 sombras Y ya dentro de la luz Es el valor principal ¿Lo ven? ¿Sí? 800, cuando acepto la luz Empiezo a dejar 2.000, 4.000, 5.000, 2.000 ohmias ¿No? Entonces ese valor ¿Cómo lo podemos utilizar? Por ejemplo ¿A qué se pasa comiendo la luz? Un despertador Un despertador, me dice él ¿No? Y cuando la luz aumenta ¿No? En la mañana El valor de un núcle Y uno lo compara Y uno va a ser todo grande Uno activa una lata Y es un tipo sensor Lo que nos falta robar Es el temperatura Y también es que cuesta Dos soles en total Y bueno, tal que funciona exactamente igual Lo que voy a hacer es cambiarlo Y vamos a seguir viviendo Visualizando en pantalla La lectura La lectura de este dispositivo Que se llama Territor Y es una resistencia De valor variable De una temperatura ¿Ves? A más temperatura Que no resistencia Así que funciona A más que yo Que no resistencia ¿No? Ok, lo voy a conectar Ok, lo voy a conectar ¿Listo? También es la lectura de temperatura De 16.000 Y acá tenemos un rebot Y voy a conectar con fuego Ok Ahí viene el director La lectura está acá En pantalla Y voy a conectar con fuego Y voy a conectar con fuego Para que le pase Basta la lectura No, basta la lectura ¿No? 3.000 Apago Y Lentamente Vuelve a subir Es decir La lectura es Inversamente proporcional A la temperatura Cuanto más temperatura Se ve Una resistencia menor Ok Ahora ¿Qué pasa si se caliente? Baja 3.300 Y si yo en cierto Relación de 2 Es el menos 5.000 5.000 ¿No? 5.000 Se puede hacer el segundo Empieza a bajar nuevamente ¿No? Ahora tenemos que Directamente Proporcional La lectura A la temperatura ¿No? A más temperatura Más lectura ¿Cómo dice para invertir La 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 El sentido, digamos El signo El signo Recte Valor de la resistencia ¿No? En vez de Es humano En vez de La resistencia Es de lo recto Y es un valor constante Es decir Que somos un escalón ¿No? Para que no hay manera negativa Porque no somos los seres En fin Había que Había que Eh Calidad Eh Muchas gracias Adelante La 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 aquí me enteramos con vos con el brazo Gracias por ver el video